Vamos a hacer el siguiente, nos vamos a poner, recordáis que decíamos de los pies bien planos, bien chupo. Señor piedad, Señor piedad. Hacia adelante y abriendo mucho el paladar para que suba las últimas notas de arriba, vamos a ir. Señor piedad, E, 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 E. Señor piedad, Señor piedad. La última, Señor, E. Señor piedad, Señor piedad. Vamos a cantar ópera. Como vamos a cantar una obra de ópera, necesitamos una voz más neutral y muy proyectada. Señor piedad, Señor, no Señor, aquí, sino Señor, Señor. Y, ese texto que yo hago con la mano, es el que tendríamos que hacer nosotros con nuestra voz. Lo podríamos hacer con la mano, pero es igual. Señor piedad. Señor piedad, Señor, Señor piedad. Con esto acabamos, escucho alguna voz que está haciendo lo siguiente. Señor piedad, Señor, y ataca la nota de abajo y la sube hacia arriba. Eso nos pasa mucho. ¿Qué quiere decir? Que sabemos que estamos atacando mal la nota y la corregimos sobre la marcha. ¿Sí? Pero vamos a intentar, para que eso no pase, que eso siempre va a ser una fuente de bajadas y de afinaciones godosas, para que eso nos de pensar lo contrario. La nota, en vez de atacarla de abajo hacia arriba, lo que vamos a intentar es atacarla de arriba hacia abajo. Imaginaros el básquetbol, el baloncesto, ¿sí? La pelota va siempre así. Nuestra voz, en ese aspecto, sin volando un poquito eso, busca esa idea. El cerebro es cómodo. Y ahí ya la idea es que viene. Entonces, ya vamos a apretar un poquito y veremos algunas cosas concretas sobre eso. Vamos a hacer una última vez eso y ahí lo dejamos. Si, ya. 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 ¿Veis? 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 Se ha subido mucho más el tono ahora. Problema de eso es que hay que estar pensando continuamente, porque si no... Se va agarrando. Pero si, se lleva... ¡Pere! ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? Pues ya estamos casi del minuto tarde. Entonces... Con muchos de vosotros ya nos conocemos... Hola. Con muchos de vosotros ya nos conocemos, nos conocemos algunos de vosotros aquí... Después cuando muchos de vosotros vinisteis a Cataluña... Y pasamos unos días magníficos que os recuerdo y os recuerdan allí en el pueblo. Todos me decían... ¡Ay, me nalegue! Me nalegue que ayude llevarme a nalegue... Nos pasa a todos, pero... Bueno, por lo que no, yo soy Rafa, soy de Barcelona, soy catalán.